Este señor tiene 82 años y ha navegado en todos los mares. Es un marino que se politizó. Es un marino al que le gusta merino. Es común, pero no comunista. Le gusta el sol, pero estuvo a la sombra de otro y fue su edecán. Jamás ha naufragado, pero es igualito al náufrago. Convencional, marítimo, polémico. Este señor es Jorge Arancibia. Bienvenidos al Jornalista Constituyente en 3C. Hoy con nosotros, un hombre que ha navegado exitosamente por la vida. Edecán, almirante, senador. Un hombre de mar que ha sido forzado, por alguna causa, a poner los pies en la tierra. Es, hoy, el Arturo Prat de la convención. Saludamos con un aplauso al constituyente, Jorge Arancibia. Jorge, bienvenido. Es un placer tenerte acá con nosotros. Muchas gracias. Estoy a la disposición de ustedes. Muchas gracias. Y según la tradición, Jorge, te voy a invitar a que nos pongamos de pie. Esto tal vez te sea un poco más sencillo que a otros. Vamos a poner una pose marcial. Vamos a fijar la vista en el horizonte. Imagínate algo utópico. Algo que te llene de sabiduría y felicidad. ¿Qué puede ser? ¿Me estás preguntando? Sí. El futuro de mi país. Muy bien. Y con los ojos cerrados, te invito y a este libro ponértelo en el pecho. Y juntos vamos a entonar el himno oficial del Jornalista. Jornalista, 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 Jornalista. ¡Bien, Jornalista! ¡Qué tremenda letra! Mira, es un italiano que no ha sido descubierto hasta el día de hoy, Jorge. Bueno, Jorge, vamos a repasar un poco tu vida. ¿Cuál es tu mejor recuerdo de la escuela naval? El mejor recuerdo de la escuela naval fue cuando, luego de cuatro años de un sacrificado esfuerzo, con una permanente dedicación y estudio, yo me recojo en quinto año de la escuela y me comunican que he sido designado brigadier mayor de la escuela naval. Me hizo sentir casi, me ahogo con el aire que me entraba en ese momento. Casi te da un infarto. Ah, casi me da un infarto. Esa fue la primera, yo era muy buen alumno de colegio. ¿Tenían notas? En la escuela naval, claro. ¿Qué promedio tenías? No, yo tenía promedio ocho, nueve, nueve y algo, nueve y uno, tal vez cero a diez teníamos. Ah, así que era un récord mundial. ¿Y cuál es tu peor recuerdo de la escuela naval? Es verdad que hay, porque siempre hay mitología respecto a la escuela naval. Sí, sí, sí. Voy a contarte una infidencia. Recién partiendo, el hilo, digamos, cuando salíamos a recreo, y ahí nos pescaban los cadetes de segundo año y hacían cosas, yo me hacía el cojo, me iba caminando a los jardines, que se llama, que son los baños, me encerraba en uno de los baños y créeme, y me ponía a llorar. Tenía quince años y me ponía a llorar porque me sentía abandonado, me sentía solo, me faltaba ese respaldo de mi mamá y de mi papá, que tenían una relación tan estrecha, y de repente me dejaron en la escuela, una escuela que es maravillosa, pero aquí es de una estrictez y de una claridad y de una dureza. A las cinco y media de la mañana pasábamos todos los días a ducharnos con agua fría en un túnel. ¿Van corriendo? Eso que vas pasando y te sale agua por todos lados, fría. ¿Lograban limpiarse? A las cinco, no, más que limpiarse era despertarse. Era un sacudón. Nosotros una vez a la semana teníamos lo que se llamaba un jabonoso, entonces ahí tú pasabas por este túnel, salías, te enjabonabas entero, y volvías a pasar por el túnel para sacarte el jabón. Eso se hacía los días viernes. ¿A qué hora se acostaban? A las nueve y media de la noche. ¿Escuchabas a alguien llorando en la noche de repente? No lo escuché, no. Y yo tampoco a esa hora ya estaba tan cansado. Tú te acuestas en la escuela naval y te quedas dormido 17 segundos después que en Monas... Había un dicho, te decían pasar al brigadier de servicio y decía, pues, buenas noches los cadetes, lado derecho, manos afuera. Lado derecho, porque está al otro lado el corazón. Entonces parece que... Para no apretar. Para no apretar el corazón. Y las manos afuera por una razón de otra naturaleza que debe ser. Eso te tocó, y te pregunto con seriedad, ¿te tocó observar alguna licencia carnal entre tus compañeros? No, no, no. No, además... ¿Algún jugueteo con uno mismo, algún cadete? No, no tampoco. ¿Alguna vez te pegaron un combo durante tu estadía? Sí, claro. Y había un cadete muy buena persona, de un carácter muy pacífico, muy este, y yo era bien molestocillo, para decirlo en forma elegante. Y le hacía broma, y le hacía talla, y la cuestión... Hasta que un día el brigadier que estaba viendo esta relación, y este abuso mío, siendo una porquería chica, porque el otro está más grande, dice, terminado el almuerzo, al ring, y vamos a ir a resolver este problema, y nos subimos al ring, aguanteme la boca. Y me enfrento yo a este muchacho más joven que yo, que me pegó un puñete y me dejó el ojo en tinta cerrado, la nariz para el lado. Pero, ¿qué es lo que hice? Para que yo ya estuve ahí, hay una expresión del carácter de la persona. Me metí al seleccionado de Bucs, y me estuve preparando durante dos años. Y llegué a ser muy bueno para los puñetes, muy bueno para los puñetes. Y cuando hubo una diferencia de opinión con esa misma persona, que en esa oportunidad, él me dijo a mí, cuidado, chico, mira que ahora... Yo, acuérdate de lo que pasó, le dije, gana un momentito, vamos al ring. Y la verdad que tuvieron que sacármelo, porque... Ah, ¿le diste palices? ¿Fue knockout? Knockout técnico. Fue knockout técnico, un abuso de mi parte, porque yo estaba ya muy entrenado en esa materia. ¿Te tocó conocer algún cadete que tenía tendencia al alcohol enfermizamente? No enfermizamente, pero sí que le gustaba su... A mí también, me gustaba mi alcoholcillo de fin de semana. ¿Te tocó conocer algún cadete que fuera de izquierda? No, 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 yo no era tampoco de ningún lado. Hemos acordado que vamos a ir a una tanda, pero sí, mirando a cámara, cantes en tones con hidalguía tu canción de la Armada preferida. Y con eso nos vamos a tanda. Los cadetes navales chilenos por la batia juramos morir y pasear su bandera sin mancha por los mares de uno a otro confín. Jorge Arancibia, ¿qué le dirías a... Bernardo O'Higgins, que no abdicara. Miguel Grau, que hubiera sido más respetuoso con los restos de Pratt después del combate. Pedro de Valdivia, un gran conquistador de Chile, un hombre valiente, muy decidido. Yo le tengo un profundo respeto. Claudio Grau. Claudio Grau, un tipo fantástico, me encanta. Marcelo Bielsa. Un gran entrenador, pero poco simpático. Santiago Wander. El equipo, cuando yo era candidato, mi equipo. Salvador Allende. Hay un hombre que era un idealista que lamentablemente llevó a este país a una situación insostenible. Continuamos aquí en el jornalista constituyente en 3C. Dentro de las Fuerzas Armadas, Jorge, si tuvieras que hacer un escalafón, la mejor es la Armada. Para mí. En segundo lugar, ¿cuál es? Difícil pregunta, pero ciertamente por razones afectivas del Ejército y porque le tengo un profundo respeto. En tercer lugar, aviación. La aviación, que es la más nueva y gran institución, pero las tradiciones y la cultura y los años significan algo en las instituciones y nuestra hermana, la Fuerza Aérea, es la más joven de todos. Jorge, te voy a invitar a un ejercicio litúrgico del programa. A que te recojas dentro tuyo, no sé qué entiendes por recogerse, es encerrarse espiritualmente dentro de ti mismo. En una cápsula esotérica. Te voy a pedir que cierres los ojos. Y te voy a pedir, por favor, que recuerdes los instantes claves de tu vida. Los cinco momentos más intensos de tu existencia. Cuando yo haga un golpe con las manos, tú manteniendo los ojitos cerrados, me los recitas de forma fluida. Concéntrate. Cuando entré a la escuela naval, cuando me recibí de oficial, cuando asumí la comandancia en jefe de la Armada, cuando fui electo senador de la República y cuando fui designado embajador de Chile en Turquía. Vamos a mantener los ojitos cerrados. Tuviste brillante. Vamos a mantener los ojitos cerrados, Jorge. ¿Te enorgullece o finalmente te pesó a ti, Jorge, ser edecán de Pinochet? No, no. Edecán es cuando yo empecé a sentir esa cosa política. Jorge, te pido disculpas. Se me había olvidado decirte que abriera los ojos. Ahí sí, perfectamente. Muchas gracias. Jorge y Pinochet en la intimidad, más allá de todo, más allá de las percepciones políticas, ¿era pesado? No, no. ¿Era bueno para el chiste? No, no era bueno para el chiste. Yo diría, definiéndolo con una falta de respeto absoluta, era un viejo casurro. Un ladino. Un viejo ladino, un viejo casurro. ¿En qué sentido? Un viejo, ¿por qué? Porque siempre tenía así como esa chispa del huaso, del huaso chileno. Por eso que lo defino en ese campo. Y era una persona notable porque era capaz en un momento determinado de estar muy molesto por algo. Y recibir a una persona que nosotros teníamos que abrirle la puerta para que entrara. Cerrábamos la puerta y sentíamos que adentro había, no alaridos, pero digamos un tratamiento fuerte, duro. Y salía esta persona coloradito después de la oficina y entraba uno entonces para hablarle de la próxima reunión. Y él estaba totalmente sereno. Nunca te traspasaba a ti a lo que acababa de pasar con esta persona con la cual había estado conversando. ¿Te pegó un grito en alguna ocasión? Nunca. ¿Pinochet daba miedo? A mí nunca. No. ¿Pinochet era brillante? No. ¿Pinochet tenía destellos de perversidad? Que yo le diera nunca. ¿Pinochet robó? No te sabría decir porque no estaba en ese ámbito de mi accionar, digamos. Yo era el ayudante de órdenes. Yo era el que le abría la puerta, le cerraba la puerta, le llevaba a la agenda. Ese tipo de cosas es lo que hace el edecano. ¿Tú lo pelabas con tu mujer? O sea, a través del jefe. No, no, porque era buena persona. Como te digo, era un viejo casurro. ¿Te daba buenos regalos de Navidad? Hacía buenos regalos de Navidad. ¿Qué regalo conservas de Pinochet? Tengo unas copas de cristal, una copería de cristal para vino blanco, vino tinto, muy lindas. No me van quedando muchas ya, pero me quedan que las recuerdo con gran cariño. ¿Pinochet era un viejo verde? No le conocí nunca el que se juntara con alguien. ¿Las mujeres lo buscaban, por ejemplo? Le encontraban que tenía lindos ojitos, eso es lo que decían a cada rato. Y a mí me da una envidia sana porque yo tenía los ojos mucho más grandes que los de él en esa época. Elige, tú dices, gobierno militar o dictadura. Sí, me da lo mismo. ¿Tú dices general o mi general? Mi general es por formación, nosotros. Tú dices golpe de estado, ¿cómo se llama? Golpe de estado o pronunciamiento militar. No, golpe de estado, derechamente. Jorge, ¿se arrojaron cuerpos al mar? Sí. ¿Cuerpos vivos o muertos? No te sabría decir. ¿Te revuelve el alma cuando recuerdas que se arrojaron cuerpos al mar? Sí, claro. ¿Te ha corrido una lágrima pensando en los cuerpos que cayeron al mar? No, pero demostré una preocupación especial por ello. ¿Cómo son los comunistas chilenos? Son doctrinarios, se saben una poesía de memoria y la repiten con gran exactitud. ¿Has abrazado a un comunista? Sí, claro. ¿Cómo fue ese abrazo? ¿Te produjo una satisfacción? Es que abracé a una persona, o sea, el que sea comunista o no comunista, el que sea homosexual o que sea heterosexual o con lo que tú quieras, yo abrazo a una persona que le tengo afecto. Hay una frase tuya que dice que matarías a los comunistas. Hay esa frase que yo dije, la dije cuando era senadora. Cuando yo relato eso, y yo estoy haciendo referencia a algo, yo era capitán de Corbeta en el 73 y yo estuve de jefe de servicio de escuadra cuando con un movimiento que había organizado, nosotros le decíamos mayoneso altamirano, que había infiltrado a la marina en esto, había logrado que un movimiento de suboficiales encabezado por el sargento Cárdenas se recogieran en la noche del sábado, y cuando eliminaran los oficiales de guardia, salparan con los buques y bombardearan la población naval que está en la salina. Cuando tú ves eso, y yo era uno de los que estaba ahí, ciertamente que mi actitud frente a este tipo de acción me generaba ese tipo de respuestas, es decir, va a llegar un momento en que aquí ya no hay más destino, y cuando no se acabe ese destino, yo pesco un fusil, me voy al cerro, y voy a morir combatiendo. En el fondo, esa es la expresión. Aquí tienes que optar, Jorge. ¿Igualdad o justicia? Yo soy de justicia. ¿Los comunistas o el Frente Amplio? El Frente Amplio. ¿Un juicio o un fusil? Un juicio. ¿Prefieres al valiente o al reflexivo? Prefiero al valiente. ¿Pinochet o Merino? Me gusta más Merino. ¿Constitución del 80 o Constitución Nueva? La Nueva. Jorge, ¿cuál es el artículo? ¿Cuál es el artículo que tú sientes que merece estar, pero has estado peleando y tú crees que has tenido problemas? ¿Cuál es el artículo que quieres que esté en la Constitución, en tu prioridad? La descentralización del Estado, de la estructura del Estado, descentralización, equidad y una serie de consideraciones que guardan relación con las regiones, en su relación con la capital. ¿Todos te saludan en la convención? Sí, sí, nos saludamos. ¿Tú saludas a todos? Yo a todos, algunos con más afecto que otros, pero sí, tuve un comienzo un tanto bravo por una actitud que tuvo la machi lincolnado, pero para esta señora, digamos, parece que el que yo hubiera sido decante de Pinochet me inhabilitaba y nunca consideró que yo soy representante de 21.500 y tantas personas, más de los que ella tiene. En ese momento, enfrentando con virilidad una Constitución rosada, Jorge se manda una volada y escribe su artículo soñado. Pero llegados a este punto, es bueno recordar y hacerlo de tanto en tanto, las palabras expresadas por ese Santo Padre, que nos visitó hace algunos años y que nos dijo con elocuense, el amor es más fuerte. Volvemos aquí en el Jornalista Constituyente en 13C. Con Jorge Arancibia. ¿Te gustaba la Constitución del 80? Sí, en su momento era lo indicado para sacar el país de la situación en que se encontraba. ¿Hoy qué nota le pones a la Constitución del 80? Ay, hoy día con todos los cambios que se le han hecho, llegó a más o menos a nota de 0 a 10, un 5. ¿Cuál es el constituyente que te aburre un poquito cuando habla? Pasa. ¿Pasa? Jaime pasa. Jaime. ¿Y cuál es el constituyente que te hace alucinar cuando habla? Marcela Cubillo. ¿Votarías rechazo en el plebiscito de salida? Ah, depende. Están haciendo la criatura. No, no, en este momento mi compromiso total es con la mejor Constitución del mundo. Jorge, preguntas banales, preguntas también sobre la vida. ¿Te incomodaría ver a dos hombres besándose en una esquina? No me gusta. No, 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 no me gusta. Tengo que ser muy franco. Tampoco yo me ando besando con mi señora en las calles, en las esquinas, ni... Es decir, no, aun cuando en Chile somos aficionados al beso en la calle. ¿Te desagrada el beso? No me desagrada, pero yo creo que hay cosas que hay que hacerlas más en privado. Si uno de tus nietos al crecer confesara que es homosexual, ¿te incomodaría? Yo creo, yo creo que no. ¿Lo aceptas, lo toleras? Pero desde luego, o sea, ya está dentro de los parámetros. ¿Y las relaciones prematrimoniales, Jorge, te parecen también? Yo creo que se están dando, se están dando y por lo tanto yo sería ciego si no me diera cuenta de eso. ¿Prefieres un nieto homosexual o un nieto marihuanero? Ay, prefiero, prefiero... Buena pregunta me hiciste. Yo creo que prefiero al nieto homosexual, porque ese es producto de un sistema hormonal, un sistema físico. ¿Sugirirías que tu nieto homosexual habría que llevarlo a psicólogo? Yo creo que sí, eso le ayuda de todas maneras, ¿por qué no? ¿Arturo Prat o Bernardo Higgins? Prato. ¿Arturo Prat o José Miguel Carrera? Prat. ¿Arturo Prat o Manuel Rodríguez? Prat. ¿Arturo Prat o Augusto Pinochet? Prat. ¿Arturo Prat o José Toribio Merino? Prat. ¿Arturo Prat o Jorge Arancibo? Prat, de todas maneras. ¿Caso? No, pero que... Es una lealtad toda por ahí. Pero es que no, no, no. Es un héroe de la patria. Es el héroe, máximo. Es el héroe de la patria. Jorge, sea dentro de la mitificación, dentro de los que son de la escuela naval, sobre todo que son muy de carácter fuerte, ¿cómo te llevas con el contacto físico? Tocarse, sentirse. Ah, yo soy de piel. ¿Tú eres de piel? ¿Qué opinas del beso para saludar entre hombres? Nosotros en la familia nuestra lo hacemos. O sea, yo beso a mi hermano, yo beso a mi papá. ¿Te puedo dar un beso? Sí, claro. ¿Te incomoda? No, pues. Si me tienes afecto. ¿En qué parte? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite? Ah, el cachete, pues. El cachete. ¿Y un beso en el cuello? Sí, puede ser, pues. ¿Y beso en el cuello y en el cachete? ¿Los dos? Los dos, pues. Él quiere decir que eres excesivamente cariñoso. No, pues. ¿Qué es lo que te da? ¡Cuál es el cuello! ¡Cuál es el cuello! ¡Cuál es el cuello! ¡Cuál es el cuello! Haciendo como que nada había pasado, Jorge y el jornalista ahora intentan retomar la conversación. ¿Vamos a ser un país unido, Jorge? Uy, que lo veo complicado. Por favor. ¿Si Chile tiene una guerra, gana? Depende por quién, por... Si tuvieras que ponerte una nota como ser humano a tus 82 años, ¿qué nota te pones? Un, yo diría que me estaría gustando entre el 5 y el 6. Un 5-5. Un 5-5. ¿Qué te faltó para ser un 7? Que creo que el 7 es un... Para un 6-5, ¿qué faltó? Ser presidente de la república, como dicen, pero la verdad que ya no... Jorge, ¿eres especial? Y mi señora dice que sí. ¿Eres divino? No. ¿Eres lucido? Sí. ¿Eres poético? No. ¿Eres encantador? Espero. Te agradezco la visita, Jorge. Ha estado aquí, el jornalista, el constituyente, Jorge Arancilla. Gracias, gracias, gracias a ustedes. Yo quiero una constitución en la que el poder esté equilibrado y en que las esperanzas de la gente fluyan a las cúpulas de gobierno para que sean atendidas y satisfechas. Oye, me has tomado examen para todos los lados, pero aquí... Me has tomado examen para que sean atendidas y satisfechas. Gracias. 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 Gracias.